Buenas gente, ya estamos aquí para hacer otro vídeo de lore de la Rueda del Tiempo, que ya iba haciendo un tiempecito que no hacíamos uno de estos más densos, más tochos, más potentes, y va a ser una primera parte, yo creo que de cuatro, sobre la era de la leyenda y cositas que hay por allí, como por ejemplo la perforación, la guerra del poder y el desmembramiento del mundo. A ver, así como temas yo creo que no están nada mal. Este primero de qué va a ser, pues cómo se vivía en la era de la leyenda antes de que todo lo gordo pasara, para que os hagáis una idea primero del marco que había y luego ya nos iremos poniendo con los eventos totochos. Ya os digo que el de la perforación va a ser cortito, ya tengo el guión hecho. Entonces, lo primero es eso, poner el contexto antes de que todos los eventos se desencadenen a posteriori. A ver, la era de la leyenda, ¿qué es la era de la leyenda? La era de la leyenda, o la segunda era, es el nombre de la época que va justo antes del desmembramiento del mundo. Una época en la que había muchísima más gente capaz de usar el poder que la actual, y en la que se podían crear artefactos como los Sangreal, los Terangreal y los Sangreal. Esto de que hubiera más gente, que en general fueran más poderosos, quizá viene dado a la caza sistemática que ha habido de los hombres que pueden encauzar el poder, y el tema de la genética. Pero, yo no me voy a meter por aquí. No solo los encauzadores eran más poderosos, el nivel era muchísimo más alto, no solo había más, sino que eran más poderosos, y hay mucha diferencia, esto se ve especialmente cuando miras la tabla de poder entre los Renegados y una S-Day cualquiera de la época actual. También es verdad que los Renegados eran un poquito el top de su época, pero comparas Mogedain con una Standard, y Mogedain como que le da sopas con hondas más allá del conocimiento que tenga. En esta segunda era, la sociedad era una época básicamente de esplendor, o sea, no tiene nada que ver con lo que vemos en la serie. Una era en la que poseer cosas como que no tenía excesivo valor, porque aparentemente todo el mundo podía acceder a lo que quisiera. Pero lo que sí que tenía importancia, lo que sí que la gente perseguía, era el reconocimiento social. Y esto se hacía mediante grandes momentos, un momento de estos que decías Epicardo, pues le vamos a dar un tercer apellido, o buenos servicios continuados a la comunidad. Este reconocimiento social se ejemplifica con los nombres que recibía la gente, teniendo nombre y apellido todo el mundo, pero ganándose el segundo apellido, todo aquel que hiciera esas grandes hazañas que hemos comentado hace un momentito, esas grandes contribuciones para la humanidad. Y esas contribuciones podían ser en el campo que fuera, o sea, podían ser desde científicos, historiadores, filósofos... Si el trabajo era sobresaliente, se ganaban el tercer nombre. Pero tenía que ser un trabajo de la hostia. Esto es algo a lo que no escapaban los encauzadores, que también se tenían que esforzar para conseguir ese tercer nombre. No por ser encauzador, no por ser a ese dae, pues tenías un tercer nombre. Pero no, no, te lo tenías que ganar con contribuciones importantes a la sociedad. Porque canalizar por sí mismo no era nada extraordinario, ya que, como hemos dicho antes, había bastantes encauzadores por el número de gente que había en ese momento. Es posible que de esta época de que esto de tener que hacer grandes cosas derive el nombre de la Salsedai, que quiere decir siervos de todos, para demostrar que estos encauzadores estaban al servicio de la sociedad. Es curioso que por alguna conversación que hay en los libros entre Leucerin y Ran, había ciertos problemas sociales de base que estaban bulliendo un poquito por debajo de esta sociedad idílica y que podrían haber acabado estallando incluso sin la aparición de la perforación. Pero la perforación, digamos, que lo acelerara todo, bueno, 100 añitos no se acelerara demasiado, y hace que acabe estallando. ¿Cómo se gobernaba esta gente? Pues de una forma bastante similar a como nos gobernamos nosotros. O sea, tenían parlamentos, consejos regionales y consejos más globales, con lo que iban un poquito de la política más global a la política más, iba a decir, más local a más global. Unos gobiernos que, en teoría, eran más o menos eficaces, pero que, según Leucerin y Tel Avon, pues ignoraban un poco estos problemas sociales que sí que había de base. Este poder, curiosamente, cuando empezó lo que es la guerra de poder, sí que se trasladó hacia la Salsedai, se trasladó al Salón de los Sirvientes, que es el órgano que los rige, ¿vale? ¿Cómo eran estos Asedai en la Era de la Leyenda? Pese a que en la Era de la Leyenda no se los consideraba superiores como tal, sí que eran importantes. Era alguien que esgrime los poderes que tenía una Asedai en la Era de la Leyenda, es evidente que va a ser importante. Y tenían su propio órgano de gobierno, que es el ya mencionado, Salón de los Sirvientes. Ser Asedai era algo más que ser una persona. No era un requisito para entrar en el gobierno, no era un bonus, simplemente, digamos, que era algo más dentro de una persona. Podías ser Asedai y ser filósofo, porque eras un siervo de todos, un encauzador. Es curioso porque formaban gran parte de la población, pese a nacer un porcentaje bastante bajo. Se estipula, se cree, al menos en el Companion de Jordan, que es sobre un 3% de la población en la Era de la Leyenda, nacía con la capacidad de encauzar. ¿Y entonces por qué había tantos? Pues porque en esa época vivían mucho más. A ver, en la época actual en la que están los libros, los encauzadores, pues aparecen muy poquitos, y los que hay, los que hace, se los mata, y las encauzadoras no tienen tanto poder, la longevidad va ligada al poder de una encauzadora, y además prestan los tres juramentos, lo que les divide la vida entre dos. Aquí en esta época nacían al 3%, pero el hecho de vivir como 10 veces más que una persona normal, poder llegar con facilidad 600, 700, 800, incluso 900 años, hacía que se fueran acumulando los encauzadores con el paso de los siglos. Se nacían pocos, pero se iban acumulando porque vivían un cojón y parte del otro. Es una esperanza de vida que encima le servía para acabar haciéndoles sobresalir, porque a ver, no es lo mismo llevar 40 años de fontanero que llevar 500. Hace más fácil que con 500 años llegues a una maestría tal que te haga sobresalir y te den ese tercer nombre tan, 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 tan ansiado. Como última curiosidad aquí de los Asedai, tenían bajo su cuidado a los conocidos como Daishine Aiel, unos, los precursores tanto de los Aiel como de, spoiler, sí, ya os habéis ido, los gitanos, ¿vale? Son un grupo de sirvientes que seguían el camino de la hoja y servían única y exclusivamente a los Asedai. Fin, spoiler. En esta época hemos visto alguna cosilla en la serie y se ve especialmente el tema de la tecnología que es muy distinta a la que hay en la época en la que se desarrolla la serie. ¿Por qué? A ver, en esa época, pese a que el poder único era algo normal, habitual, la sociedad se desarrolló y desarrolló grandes maravillas tecnológicas que no necesitaban el poder único. Había grandísimos avances en mecánica, avances en genética que permitieron la creación de maquinaria como podría ser elementos voladores, constructos, seres vivos creados a partir de ciertas, para hacer ciertas tareas como son los Nym, algún día hablaremos de ellos, y otros seres que al pasar la guerra de la sombra empezaron a traspasar las vías un poquito, digamos, lo ético, con aparición como cosillas que hoy se asocian a la sombra, los Trolloc, los Midrall, etcétera, etcétera, etcétera. Además, de la tecnología propiamente dicha, fontanería, había muchos artefactos creados con el poder único que no requerían del mismo para funcionar. Los famosos Terangre, al que hay de todo tipo, algunos necesitan energía, por ejemplo, para funcionar, y otros simplemente con apretar un botón ya van. Algo que mejoraba mucho la calidad de vida de la gente. Imaginaos, Terangre, al que iluminan una bombilla que ilumina sin tener necesidad de hilo, simplemente cuando alguien se acerca se activa y cuando alguien se aleja se apaga, pues esto como que mola bastante. Era como tener lo que hoy se conoce como inteligencias artificiales en botón, no digo su nombre porque está aquí y me va a escuchar y se activa y la vais a oír, pero sin necesidad de que estuviera. Entonces, la verdad es que molaba, molaba bastante. Y había incluso Terangre al para comunicarse a grandes distancias. O sea, para que os hagáis una idea de lo que sea un teléfono a día de hoy. Cosas como lo que sea la basura, los desperdicios, eran reducidas a nivel molecular. Imaginaos el nivel loco de tecnología que había en el momento. Y la falta de energía era algo total y absolutamente desconocido. Elementos de transporte, antigravedad o incluso el mismo viaje. El viaje, usando el poder único, eran algo muy común y de dominio público. Era una sociedad bastante idílica. Curiosamente, esta sociedad, para entretenerse, creó el combate con espadas, que debería venir de antes, eso sí, sin sangre, al primer toque. Algo más similar a lo que sería la esgrima de hoy, pero con espadas más similares a lo que serían las katanas. Algo que ha derivado con los siglos, con los milenios, a los maestros espadachines y para usos ya sí marciales, de deporte a guerra. Es curioso también ver algunos de los listados que hay de los inventos de esa época. Cámaras de estasis para conservar objetos sin que se estropeen, de veras. Bombillas autorecargables, tejidos que desviaban la luz, como son las capas de los guardianes, que en la serie desgraciadamente nos han visto, terangreas para controlar el clima de las ciudades. Una maravilla. Y así podemos llegar a la conclusión de que era una sociedad tremendamente avanzada, que había llegado a caminos similares a los nuestros en algunos momentos por encima, en otros por debajo, pero por cosas, por caminos muy distintos. Lo cual mola, mola, mola. En cuanto a la geografía, pues a ver, se sabe bastante poco de cómo era el mundo entonces. Era distinto, sin duda, con una orografía que cambió brutalmente después, durante el desmembramiento del mundo, con cosas tan curiosas como que Shai-ol-Ghul, el monte ese que está en los desiertos del norte, estuviera en una isla que era un puñetero destino turístico. Marinador, ciudad de vacaciones, pues Shai-ol-Ghul. O que Andor estaba al lado de un gran mar. Incluso las ciudades portuarias, que ahora están escondidas, ruinas en la columna vertebral del mundo. Tampoco sabemos si esta geografía es similar a la de la primera dado o no. Porque de la primera a la segunda no sabemos qué pasó, cómo cambió, si hay muy poquita información, con lo que tampoco podemos entrar demasiado. Para terminar un poquito, pues no tiene nada que ver con lo que veremos en la Rueda del Tiempo, en los libros, que son las ciudades. En ellas, pues vivía muchísima más gente que en los libros. Imaginad ciudades modernas, con rejas que a cielos. Había edificios enormes, construidos a medias entre la tecnología y arquitectura similar a la nuestra, y el uso del poder único. Una cosa bárbara, preciosa. Ya os digo que hemos visto muy poquito, hemos visto alguna pinceladita en la serie. Las principales ciudades en orden tamaño, por mencionarla. Más que nada porque todas han sido destruidas, ya fuera por la guerra del poder, o después en el desmembramiento del mundo, pero al menos para que os suene. Estarían para Ndisen, que es la localización del Salón de los Sirvientes, el núcleo de poder de los Asedai. Mjin, que era una ciudad conocida por los exuberantes jardines. Comel Adanzan, que era una barbaridad en cuanto a vistas, por lo que cuenta Jordan, y lo bonito que eran sus habitantes. Marroas, que era la metrópolis más moderna, una especie de Manhattan. Y V-Sign, conocida por tener la universidad de Kolamdan, que es el lugar donde empezó posteriormente la perforación. Lo dejaremos aquí. Yo creo que por hoy está bien. Ahora ya sabéis la gente cómo vivía, cómo era la gente, cómo era la tecnología, cómo eran los Asedais. Aunque no muy en profundidad, tampoco hay muchísima información. Yo creo que con esto os podéis hacer una idea. y vamos a ver ya en el siguiente vídeo de estos, del ciclo de la era de la leyenda, de cómo todo se fue la mierda con la perforación. Ya os digo, un vídeo mucho más cortito y que luego seguirá con la era de la leyenda o el colapso y el desmanonamiento del mundo, que será el último. Espero que os haya gustado. Lo vamos a dejar aquí por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!